El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de julio, la iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Brígida de Suecia. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Brígida nació en Uppsala, Suecia, en el año 1303. De niña, su mayor gusto era oír a la mamá leer la vida de los santos. Cuando apenas tenía 6 años, ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante, las apariciones celestiales serán frecuentes en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o falsas imaginaciones. Pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia, y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en eso, pues eran mensajes celestiales. Cuando tenía 13 años, asistió a un sermón de cuaresma, predicado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote habló tan emocionantemente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante, su devoción preferida será la de Jesucristo crucificado. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8, 4 varones y 4 mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. En una visión oyó que Jesús crucificado le decía, Yo en la vida sufrí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Por mucho tiempo, Santa Brígida había deseado saber cuántos latigazos había recibido nuestro Señor en su pasión. Cierto día, se le apareció Jesucristo diciéndole, Recibí en mi cuerpo 5,480 latigazos. Si queréis honrarlos en verdad con alguna veneración, decid 15 veces el Padre Nuestro, también 15 veces el Ave María, con las siguientes oraciones durante un año completo. Al terminar el año, habréis venerado cada una de mis llagas. Nuestro Señor mismo le dictó las oraciones a la Santa. Estas oraciones las podemos encontrar como las oraciones de Santa Brígida. En la Basílica de San Pablo Estramuros, en Roma, todavía se puede contemplar en la Capilla del Santísimo Sacramento, el crucifijo milagroso ante el cual estuvo arrodillada Santa Brígida, cuando recibió estas 15 oraciones de Nuestro Señor. Por inspiración del cielo, fundó la Comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en estos tiempos. Con el tiempo, llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el día 23 de julio del año 1373, a la edad de 70 años, murió en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo, que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. También hoy la iglesia nos recuerda a San Ezequiel, profeta, San Juan Casiano, sacerdote, Beato José Salapico, sacerdote y mártir, Beata Margarita María López de Maturana. Gracias por ver el video.